La Jardinera Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cogollo de toronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón